Una brech, una brech vino de Polanco, con un dado. ¿Sabe qué es dado? Este dado tiene tres por tres por tres. Tres de ancho, tres de largo y tres de altura. ¿Cómo? Es un cubo. Bueno, la forma es de un cubo. Un cubo. ¿Por qué trajo este cubo? Él quería hacerlo de acrílico, de hacer de aquí, de este cubo, 500 cubos, y repartir a cada familia en México. Dos hijos, yo iba a comprar beneder, también para Panamá, y para Venezuela, y para Argentina. Este cubo. ¿Qué ganas de este cubo? Este cubo exacto de cazaide, volumen. Si usted ve este cubo, está en el vaso, yo tomo este cubo, no podía ponerlo porque hizo mientras con papel. Para pedir consejo si es bonito para México. Si culo es bonito. Porque cada persona va a conocer la verdad, la realidad, que es volumen de cubos. De cazaide. Usted va a ver, yo digo, esto hace una cuenta, de aquí puede meter más... No va a tener asustado, no va a asustar nadie. Más de ocho cubos. ¡Cosa increíble! Aquí, en este vaso. ¡Cosa increíble! La persona puede, así. Si de una manera cubo, así, para tener la casa, necesito cada uno tener una casa, así, bonito cubo. De acrílico. Y para cada uno. Ver la medida. Ver. Primero, para saber el volumen de cazaide. Es volumen, no es peso. En agua, para líquido. Yo quiero saber, para líquido, para... Primero, vamos a empezar con tomate, jitomate. Bueno, bueno. Si usted comió jitomate, necesito decirle acá a jona, necesito el volumen. A ver cuándo. Este cubo, ustedes lo saben. Ahorita, usted quiere comer, ahorita se le tirate de ahí. ¿Qué necesita? Sabes de cuánta agua necesito. Necesita cabeza para decirle acá. Necesita comer cabeza. ¿Cuánta es cabeza? ¿Cómo vamos a saber? Dos cubitos. Si ustedes van a cubitos de chiquititos, así, muy fácil comer. Persona aquí de están así grandes. ¿Uno puede ser un poco alto? Uh, va a comer. Diez. Yo sospecho. Diez. Ve, ¿qué pasó? Usted quiere revivir, tomar vino, para decir bajar a jornar, tres cubitos. Usted quiere tener chiquititas, así. Sí, está grabar la melodía. Yo dijo que está muy bonito por hacer volumen. Él preguntó a mí, que es mi opinión, si va, hay algunos que van a discutir contra este cubito. Yo dije, ¿cómo? ¿A cubito? ¿Contra este cubito? Yo dijo, seguro que sí. Hay personas que van a decir. Porque hay algunos que van a decir, no es volumen, es peso. No es halacha. No es como ellos. Pero si no hay discusión, no va a publicarlo. Para hacerlo más famoso, necesitan poquito discusión. Y así va todo el mundo a conocer este cubito. Es decir, es una sesión. Esto es una cúbica. Es y hay un entendimiento. Es decir, lo que está logrado. Y debe hacer la cosa castro. Y puede ver este cubito. Saber cómo – lo metas en la placa. Esta, esa, esta. Es decir, ha hecho, una cubía. Shell